El amor es el motor que mueve al mundo En una autopista con forma de corazón En los grandes temas El amor A ver chicos, último capítulo ¿De acuerdo? El amor Digo, porque sea el último no quiero que estemos relajados ¿Está? O sea, acá hay un compromiso laboral Y vamos a ir hasta el final a eso ¿De acuerdo? Ok, el amor Ricardo, todos estos libros son para vos Tomos y tomos, historia, historia del amor Léelos, quiero que estés, viste, intelectualizado Y que tengas el tema en la cabeza Roni, PowerPoint sobre este tema Dame opciones, ¿de acuerdo? Fue muy bueno tu PowerPoint con Lali Espósito Pero el resto fueron una p***a mierda O sea, cuando te gusta algo lo haces bien Quiero que te guste el amor Analia Imprimí cosas sobre el amor Buscá, googleá Ahí está, eso Te está pidiendo copia de eso, copia Hacen una copia de eso, perfecto, imprimí ¿De acuerdo? Los veo pinchaditos, digo, no me hagas ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Están bien? Sí Sí Bueno, demuéstramelo Porque le ves una cara de culo que se cae, viejo Vamos, alegría, el amor Amen, amen, el trabajar ¿Está? El amor debilita, digamos Suena duro, pero es el problema del mundo En mi caso no necesito pareja porque Estoy parejo Perdón, ¿puedo hablar con vos un segundo, Jonathan? Sí, pasa Me llamaron de otra productora Me ofrecieron un trabajo mejor, me efectivizan Me aseguran, me dan obra social y me ascienden a productor general Guau ¿Tiene nombre la productora? El nombre no lo sé bien Me llamó el director, el dueño ¿Tiene nombre ese dueño? Enrique se llama el dueño ¿Enrique qué? Creo que era Piñeiro Pará, pará, Ronnie, pará, pará Frená acá ¿Vos estás loco? ¿Vos te vas a ir con Piñeiro? Ese tipo es mi principal enemigo Es mi competidor número uno Bueno, yo ya voy a aceptar eso Me conviene desde todo el lado, Jonathan Espero que me entiendas, ¿viste? Mirá, Ronnie Si mejor sueldo Obra social Y todos los beneficios de un trabajador Los vas a cambiar Por cuatro años de experiencia conmigo Al lado de Meyer ¿Sabés qué, Ronnie? Andate Yo no retengo a nadie Andá Jonathan Permiso, ¿puedo hablar con vos? Pasado no el día, ¿sí? Dícime A mí me cuesta mucho decirte esto Pero voy a tener que renunciar Mi papá se recuperó Salió del hospital Y bueno, vamos a poner un negocio de fotocopias Se pusieron de acuerdo, ¿no? Un local, perdón ¿Un local de qué, Analia? De fotocopias Analia, Analia Mirá, Analia Yo tengo una pregunta Rápida, sencilla ¿Vos qué querés hacer en la vida? ¿Una fotocopia o una original? Porque la vida está llena de fotocopias ¿Está bien? Y yo acá, en eléctrica Te propongo hacer una original Distinta, única No, es una decisión tomada Prefiero irme con mi papá Anda Anda Yo no retengo a nadie Gracias, Jonathan No, de nada, Analia Es un placer aconsejarte ¿Eh? Jonathan Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Listo Mi contrato con eléctrica acaba de terminar Para un poco, boludo Para O sea No, acá está tu firma, mi firma Jueves 27, 3 de media de la tarde 3 de media de la tarde Está bien, es una formalidad Digo, pero falta el capítulo del amor Hay cosas por hacer, boludo Jonah Meyer, chabón Jonah, soy yo, Jonah Hola Hasta luego Richard Richard, prepará, por Dios O sea Please, o sea Considéralo un segundo O sea, no, no, no A partir de ahora Si me querés decir algo Lo hablás con mis representantes Ellos me van a informar Cortá No sé, salí Te veo Salí un segundo En serio Salí un segundo Just a perfect day Drink sangria In the park And then later When it gets dark We go home Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later A movie two And then home Oh, it's such a perfect day Sé que fui duro Quería que cada uno dé lo mejor de sí mismo, ¿no? Pero los necesito Los necesito Roni 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 Hey, Roni ¿Qué haces ahí? Roni, volvé, por favor, Roni Dale, ya, rápido Volvé Roni ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Piñeiro? Te llevaste a Roni A mi mejor empleado ¿Yo? Sí, vos No, vino solo acá Él está inhibido Ahora no puede hablar Pero él sabe que vos te lo llevaste ¿O no, Roni? Yo no tengo tanto poder Pero algo le diste Porque yo lo trataba muy bien Sí, claro que algo le di ¿Sabes lo que es esto? No sé, un iPad No me quieras distraer Con tus chiches, Piñeiro No te distraigo Te quiero mostrar una cosa Mira ¿Ves la luz que está ahí arriba? Sí Se transformó en roja Me conmovió la verdad La verdad en verde ¿Entendés? Por eso vino la gente acá ¿Ves? ¿Me lo dejás trabajar? Entonces vos tenés que ir Modernizándote Y vas a ver cómo la gente No se te va a ir Meier Incorpora tecnología Te necesito Te necesito Sos importante Sos importante Volvé conmigo Volvé conmigo Te hablo en idioma de fotocopias Para que me entiendas Era verdad Tu papá estaba enfermo Te pido disculpas Perdón, señor Estas manos que tengo Son para vos Vení Vení conmigo Vení Volvé Volvé Un poquito Volvé Volvé No, Jonathan Yo estoy bien acá ¿Vas a sacar alguna fotocopia? Hola Hola, sí, ¿qué tal? Está Liniers, Ricardo Sir Y soy Jonathan Meyer ¿Me espera un segundito? Por favor Espero El señor Liniers dice que no se acuerda ¿Cómo? Que el señor Liniers no lo recuerda ¿Cómo no se acuerda? Soy Jonathan Meyer O sea Lo siento Pero ¡No! ¡Ricardo! ¡Richard! Me estás matando ¡Richard, soy yo! ¡Hicimos una serie! ¡Nos vimos todos los días! 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 que empezó a trabajar. Bueno, en verdad no me acuerdo. Piñeiro, hijo de puta. ¡Eh, Alonas! ¡Eh, Alonas! ¡Eh, Alonas! Señora Vaca, señora Vaca... Le doy las gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito se trabaja sin cesar. Ya está. Andá. No hay nada que mostrar. Ya está. Se termina. Ya está. 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 Jonathan. 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 Ronnie. ¿Qué haces acá? Volví para quedarme, Jonathan. No... Está mal. Tienes que tomar vuelo propio. Acá en eléctrica vas a ser un eterno meritorio. Pero... El meritorio más feliz del mundo. Mírame. ¿Por qué volviste, Ronnie? Mira, Ronnie. Yo como contadora te diría que no renuncies porque te perdés una indemnización de la concha de la lora. Mucha guita? Muchísima. Yo mato por esa guita. Hay cosas que no tienen explicación, Jonathan. Así es el amor. ¿Y qué va a pasar ahora con eléctrica? Esto no puede terminar así. Esto no va a terminar así. Esto es eléctrica. Este no es el final. Este no es el final. Están en el final. Este no es el final. Están en el final. Están en el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.